Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal, a mi hogar, a mi salón y a mi armario porque hoy os voy a enseñar mi colección de gafas ahora mismo estaréis diciendo, esta tía está zumbada en la cabeza y sí, pero no por lo de las gafas de hecho diréis, que burrada de gafas y eso que regalo continuamente a mis amigas, a mi hermana, a mi prima, a todo el mundo pero claro, entenderéis que me las regalan, me regalan muchas de ellas marcas con las que trabajo, otras me las he comprado yo, pero las menos y me flipan las gafas, a quien le gustan las gafas y como muchas veces me estáis preguntando por las gafas que llevo en las fotos digo, pues voy a hacer el vídeo de mi colección de gafas ¿Cómo? No voy a hablaros de todas, porque entonces es una locura y os voy a aburrir, me vais a odiar voy a ir cogiendo de cada estilo, veis que las he dividido un poquito por estilos aquí tengo las que son metálicas o llevan parte metálica aquí he puesto todas las que llevan el puente, aquí como este rollo así, un poco retro con el puentecito aquí todas las redondas y aquí las que son de pasta como más grandes unas de mis favoritas del mundo mundial son las Raven Round Metal son estas de aquí, que como veis pues son totalmente metálicas y con cristal verde bueno, muchas veces me preguntáis por el tamaño, es el tamaño estándar lo que pasa es que yo tengo la cabeza muy pequeña y me decís hola, las tuyas son más grandes, yo no las encuentro más grandes no, es que no las hay más grandes, es el tamaño que es simplemente que yo tengo la cabeza un poco enana y entonces pues parece que me quedan más grandes que sucias están, por favor y tengo las mismas con el cristal de espejo en rosa que son súper guays luego estas me has comprado en un mercadillo vintage que son en negras, muy parecidas aquí en Conde Duque Madrid, los que sois de Madrid lo conoceréis hacen un mercadillo vintage de vez en cuando que es muy guay luego me encantan estas como rollo retro estas son las Wayfarer de Rayman sabéis para eso, no, las típicas que son de metal por abajo y de pasta por arriba y estas que son de una marca que se llama Captain & Son me flipan porque son parecidas pero como veis, tienen un poquito de forma de cat eye y lo daré a ver como más anchito y realmente creo que favorecen mucho más ¿qué os parecen? bueno, aquí he metido dos que tengo que son un poquito más raras de pasta estas son de loto que son como así muy, también muy retro como con esa forma como de, no sé de señor antiguo, no sé cómo decirlo y son de pasta, que son muy chachis algo así para que me veáis bien y estas que me flipan que son nuevas a más extremada y estoy deseando me parecen como súper molonas ¿veis qué guays son? estas son de Mr. Boho la verdad es que tengo un montón de gafas de Mr. Boho porque son súper chulas son muy originales y están guay de precio encima la calidad es súper top me encanta Mr. Boho, soy fan vais a ver más por aquí estas también me las he puesto un trillón de veces estas son de Dior son las Show Real de Dior que tienen como esa parte de espejito arriba ¿veis? y luego son metálicas estas las tomas de hace un montón de años pero últimamente no me las pongo mucho porque se me ha caído una de las pestañitas de aquí del ponte y tengo que ir a arreglar y si no se me clavan y me hacen daño pero molan un montón estas también bueno, estas son creo que estas son las gafas más guays que tengo en toda la colección estas son de Taylor Morris que si no conocéis la marca ya la estáis buscando es una locura están hechas en nácar tienen partes de oro o sea, están hechas a mano esa marca es brutal también a ver, de Rayvan no os voy a hablar mucho porque todo el mundo conoce a Rayvan odio pero las marcas que conozco que más me gustan las gafas y que no son las típicas os lo comento para qué pues por si queréis innovar estas también son súper guays de hecho ahora veo oh, qué gusto me encanta veo más te dan más luz lo de los cristales amarillos es lo más os parece como me quedan tengo unas ganas de trinero estas también es que me he pillado Mr. Boho nuevas hoy, esta mañana me he pillado estas amarillas y estas que os he enseñado antes y es que son los más me encanta que se lleven los cristales de colores y las gafas de colores me parece divertidísimo y te da más luz es que ves mejor son alucinantes estas gafas estas son de police y la verdad es que molan bastante me recuerda un poco a las Cadillac de Prada y la verdad es que es un modelo muy molón también es metálico con el puentecito y un poco de espejo en plata y el color azul clarito me gusta un montón bueno, las llevan de aviador que las tengo las míticas doradas normales y las de cristal rosa las estoy buscando muchísimo desde que vi resacón en Las Vegas que las llevaba el tío y yo ¡ay, yo quiero esas gafas! ahora se llevan más y me han llegado a España y todo pero yo las tengo estas a lo mejor desde hace 4, 5, 6 años no sé un montón y solo las encontré en Estados Unidos en aquel momento son como muy fitis me encantan bueno, ahora yo paso a la parte de gafas redondas y estas, bueno son unas redondas de pasta sin más estas son de monóquel monóquel mola mucho también tiene gafas guays pero son como más sencillas ahora os enseñaré alguna más de monóquel pero a veces veis son así gafas como muy estándar o sea, no se atreven mucho ya me gusta llevar gafas un poquito diferentes porque si no vamos todos iguales estas me flipan me flipan estas sí que me gustan estas son preciosas a mí me encanta como, no sé el estampado que tienen que es súper raro que hace como un carey pero luego tiene como unos dibujitos son muy guays y tiene el detalle el puente metálico y me encantan estas son de Mr. Boho también y la verdad es que son preciosas es que ha hecho una colección súper bonita también son estas y estas estas mirad que originales son que tiene como una partecita blanca justo donde está el cristal con un marco blanco y queda súper bien y estas que son además en azul clarito como mola y ahora pasamos a la parte de las gafas más grandes que la verdad es que son las que menos me pongo porque como os he dicho como toda la cara un poco pequeña pues y sobre todo a ver en vivo igual queda bien pero para las fotos y todo la verdad es que se me ve todo gafo estas que son las de hace mil años las típicas cat eye en negras estas son de Prada estas las tomas de hace un montón es la mítica cat eye estas me encantan porque me recuerdan una es que tenía mi madre cuando era joven yo ni había nacido y es que son total años 70 son súper bonitas pero bueno ya os digo como además con el estilo que sube llevar de ropa y todo a lo mejor estas gafas son como las que menos me pegan estos estilos como más lady pues a lo mejor no me pegan tanto como suelo ir vestida estas son de Bottega Veneta estas y estas son las mismas estas son de Monokel también si no me equivoco y son las típicas mega grandes gordas de pasta y las tengo en negras en rosas y en marrones en caray pero me las ha robado la pu** de mi hermana Adri que el otro día en Cádiz me dijo ay déjamelas y se las llevo y estas de aquí que también molan un montón pero estas sí que me las he puesto poquísimo se llama Buboram Berlín la marca y molan todo pero estas sí que me quedan enormes es que no me quedan ni nariz estas son de Apro y la verdad es que parezco el de Ice Age ¿sabéis? la verdad es el bicho este que tiene los ojos súper separados estas de Ray-Ban son muy bonitas y quedan muy bien que son en cara y con el puente metálico dorado y la verdad es que son muy chulas y sentan genial a la cara se las he probado a mucha gente y le quedan muy bien de hecho las gafas que para mi mejor quedan del mundo son las Ray-Ban porque típico que a todo el mundo le quedan bien por eso todo el mundo tiene Ray-Ban y las de Mr. Boho yo creo que deben de tener una forma digamos una forma parecida porque la verdad es que también todo el mundo que se las prueba porque claro la gente viene a mi casa y en plan a ver Rata déjame gafas y quedan súper bien luego ya en otros modelos es más complicado sobre todo estos grandes a mi personalmente no me quedan muy bien estos que te hacen los ojos separados a mi no me quedan muy bien pero bueno obviamente yo os estoy enseñando mi colección entonces más o menos pues todas me quedan bien porque eso es mi colección de gafas pues esto ha sido todo mis chicos espero que os haya gustado si es así me dais un like que ya sabéis que así me puedo contentar y además así sé los que os gustan más que los que otros porque yo siempre miro los likes que tienen los vídeos para hacer más de ese estilo ahora haré un planito de las gafas para que las veáis todas si hay alguna que os flipa aunque realmente dejo las más normales sin enseñar me decís Nata porfa ¿de dónde son las verdes que hay en la segunda fila al final? y yo os lo digo ¿vale? pero si no es que esto iba a ser eterno y os iba a aburrir y no quiero aburriros así que no olvidéis suscribiros por favor suscribiros al canal que si no os perdéis los vídeos no os enteráis y ahora con las vacaciones andáis por ahí y no me veis que yo quiero que me veáis que hago los vídeos con todo mi amor para vosotros